Todo ocurre cuando se junta el sentimiento, la belleza, el arte, el talento, el sabor muy particular, nuestra gente, y se hace una sola expresión. Queridos amigos, bienvenidos a un día más del programa de Mi Tierra, bueno, nosotros estamos contentos de una vez más llegar a sus hogares con mucha música, como siempre. Y además queremos mandar siempre un saludo a todas las personas que nos ven, y bueno, nos ponen un like en la página del programa. Ernesto, Nachi, bienvenidos. ¿Cómo estás, Bani, Ernesto? Un día más del programa de Mi Tierra, y pues vamos a disfrutar de muy buena música, como siempre, como Bani ya lo decías. Vamos a tener a, por supuesto, Juan Carlos Sánchez, un amigo muy especial del programa de Mi Tierra, y por supuesto también al grupo Acústica. Y también vamos a estar con Confusión, también, que se viene con una sorpresita ya muy pronto, así que estén atentos, y no se... bueno. Que se queden con nosotros. Exactamente, que se queden con nosotros. Pues Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigas? ¿Cómo están? Se notará, ¿no? La voz, y a las personas que están ahí atrás. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Esto es de mi... Díganlo, hola. Quiero que escuchen a la gente. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, amigos. Ustedes también. Un abrazo. Nos encontramos acá en un lugar que también representa mucho la actividad de nuestro medio. Acá está el minero. Cuántos años y años de su presencia acá, que representa mucho el trabajo de nuestra tierra. Y hemos querido venir acá, donde es de mi tierra, para presentarles esta edición. Ya en apertura, agradeciendo a quienes nos apoyan, a quienes confían en nosotros. Y queremos agradecer profundamente a la nacionalizada Entel, que confía en De Mi Tierra. Y también a Galerías Joans, nos calza y nos da un estilo único. Ustedes, bienvenidos y seguimos agradeciendo. Claro que sí, Ernesto. Tenemos que agradecer también, sin duda, a Ferrari Yesi, que por los productos de calidad que nos brinda. Y también tenemos que agradecer a Arte y Decoración de Uñas Tanias, por el arreglo, en este caso, de Bani, mi persona, de nuestras uñas. Precisamente, Arte y Decoración de Uñas se encuentra en la calle Bolívar, entre 6 de Octubre y Potosí. Bani, a quien también tenemos que agradecer. Bueno, queremos agradecer también a Sassi, que está situada en la avenida Sargento Flores, Velasco Galván. Un cariño especial para don Roberto Mejía, gerente general de Sassi. Y también vamos a agradecer, por supuesto, a mí o de mí, juntamente con todo esto, lo que es, las tacitas, los souvenirs, todo que pueda usted poner y pueda personalizar para cualquier ocasión. Queremos irnos con el saludo musical, Ernesto. ¿Con quién? Si me permite, y es uno de los personajes que están invitados, precisamente, a nuestra edición. Yo bien abrigado en este invierno, que todavía prevalece en nuestra tierra, habrá que tomar mayores recaudos. Por hecho, al jovencito estaba con camisa y estos son los resultados, pero nuestro trabajo nos convoca el calentarnos con nuestra música, el sentirlos a ustedes. Nuestra productora ha logrado realizar un trabajo a uno de nuestros invitados de la fecha. Y queremos, precisamente, aperturar nuestro programa con la presencia de Juan Carlos Sánchez. Esta producción realizada para ustedes, ¿qué se le dice de cariño? Fido, nuestro Fido, o Picos también le podemos decir. Con ustedes y esta producción que llenará su espacio musical. De mi tierra les da la bienvenida. ¡Suscríbete al canal! 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 internacionalizar todo esto puesto que ya se están abriendo pues puertas en perú están en las puertas en ecuador y justamente en el vídeo que estamos viendo de fondo en este momento es el tema chiquitita que hace más o menos el año hace unos seis o siete años más o menos fuimos a ecuador juntamente con huáscar a parís en una delegación justamente de artistas donde yo fui como solista de charango y bueno pues esa gira duró casi un mes donde vimos inclusive talleres de charango allá entonces bueno pues ha sido una experiencia muy linda también estar por allá por ecuador mostrando el arte que se hace en el charango claro que sí juan carlos y bueno allá por allá atrás cámaras me están ayudando un poquito a los compañeros del programa hay un tema muy muy interesante de donato espinoza el presentimiento pero claro que es el tema puedes puedes presentar cuando comienza el programa Ha, 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 ha. Bueno, realmente una interpretación muy linda, sin duda un tema muy característico del programa de Mi Tierra y pues, bueno, Juan Carlos, cuéntanos un poquito más acerca de qué actividades vas a tener posteriormente, te vas a presentar en concierto, vas a estar en La Paz, cuéntanos un poquito para que toda la fanaticada esté detrás de tus actividades. Claro que sí, estoy empezando vacaciones, más bien. Estar dejando un poquito el colegio, el profesor de música ya, un poquito poniéndole ganas a tus proyectos. Vamos a comenzar justamente este 3 de julio en La Paz, en la Feria Dominical que se hace. Luego de ahí nos estamos yendo a Potosí, gracias también al contacto que tenemos con Esvieta, que es ahora la autoridad de cultura allá. Y luego nos vamos a Sucre. Y de Sucre pues estamos acá en Obrero. Esperen que nos den una fecha acá en el anexo para que podamos también presentar el nuevo disco, ¿no? Y la idea de este disco es hacer una, la idea de los conciertos es hacer un concierto audiovisual, ¿no? Porque yo, bueno, tengo la característica de siempre presentarme con pista, con una pista, porque me cuesta caro los músicos ahora, ¿no? Más barato no sale la pista, más barato no sale la pista, entonces, pero a la pista ha aumentado también una pista visual, ¿no? Donde podamos tener, pues, varias, varios paisajes, fotografías, fotografías, ¿no? Y vamos a presentar muy buena música, esperemos, ¿no? También por ahí, imagínate, está Hijo de la Luna, Mecano, está una improvisación, ¿no? Faraón, ¿eh? Una improvisación de los Yuxi Kings también, o sea que hay harto material. Y obviamente no dejamos siempre la música nacional, ¿no? Que está por ahí, bueno, la disco. Claro que sí, y bueno, y obviamente el instrumento del charango, obviamente es nacional también. Es muy interesante, bueno, toda esta fusión que estás realizando a mucha gente, sin duda le va a gustar mucho, así que, bueno, invitamos a toda la gente a que, pues, pueda seguirte en todas las actividades que vas a ir realizando, y pues, también como grupo Uru y también como solista. Juan Carlos, muchas gracias por estar acá en el programa de Mi Tierra, y pues, sin duda queremos que nos presentes un tema. Claro que sí, pues, el tema, el tema que dice Chiquitita del grupo ABA, en la intervención del charango, en la gira Ecuador 2007. Buenas noches, Ecuador, ¿cómo estamos? Un aplauso, por favor, por la organización y por este evento que estamos todos pasando. Muchísimas gracias por habernos invitado desde Bolivia. Hola, yo vengo desde Oruro, la tierra del carnaval. Quiero dedicar unas cuantas piezas del repertorio, pues, internacional, interpretado en este instrumento, que es el charango, que es un instrumento que nos hermana a Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. El instrumento que no tiene fronteras. Pero también queremos hermanar con la música que se ha hecho y que estará por siempre en todas, en todos nuestros corazones. Esto comienza de la siguiente manera. El instrumento que no tiene fronteras. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Saludos grande. Gracias por ver el video. 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 A ver, ¿está ahorita un pedacito? Disfrazado de amor y atén creo que… en la mira, del programa de… y pues… me imagino que la gente Alejandro… muchas gracias hermano… por… ¿tú no estás… no… 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 Y claro, está a Galería Joans, que se incorpora y hace posible la presencia en sus hogares y a través de este medio de comunicación de Mi Tierra. A ustedes, nuestra invitación para que en domingo nos acompañen. Mientras tanto, nosotros también hemos disfrutado de la compañía de las niñas de Liceo Oruro. Y ellas están con nosotros en esta edición, porque todos somos... ¡De Mi Tierra! Todo ocurre cuando se junta el sentimiento, la belleza, el arte, el talento, el sabor muy particular, nuestra gente, y se hace una sola expresión. ¡Gracias! ¡Gracias!